Bueno, se profundiza más la crisis en torno a las precandidaturas del Partido de la Liberación Dominicana y por ende que hemos mencionado muchas veces en este programa sobre la influencia que esto ha tenido en el país y en toda la materia, en toda la materia, en materia económica, materia turística, materia de tranquilidad, de sosiego, de institucionalidad, prácticamente todas las instituciones están en filo de lo que puede pasar en el Congreso, de lo que puede pasar en esta vorágine que tienen estas dos figuras del único partido que existe en la República Dominicana que es el Partido de la Liberación Dominicana, con todos sus poderes de manera avasallante tomados. Podemos decir que yo recuerdo muy bien dos figuras que eran prácticamente como hermanos, no como esto que nunca han sido hermanos, siempre han tenido su diferencia, que eran José Francisco Peña Gómez y Joacobo Mazluta. A tal forma que las diferencias fueron tan fuertes que cada uno agarró y formó un... cada uno se quedó en su partido y otro formó uno, o sea que se dividieron de manera política de por vida. Los dos, serio, porque Mazluta con el PRI y el Peña Gómez, el bloque institucional. Exacto, sí, sí, recuerdo, sí, gracias por la corrección. Curándose en salud. Sí, exactamente. Entonces, estoy viendo que el Partido de la Liberación Dominicana ya la división es difícil, difícil, difícil que no se dé. O sea, una división... Ya, de hecho, podemos decir que ya está. Ya está, porque en política hay momentos y actos que no se perdonan nunca. Fíjate, Sergio, que muestra de eso. Recuerda que el PLD como tal, como institución, hablaba siempre a través de los organismos institucionales, a lo interno de su partido. Sí, sí, no, no. Por ejemplo, cuando hablaba el comité político, hablaba su vocero, estaba hablando de la dirección, la máxima dirección del PLD. A ti te sancionaban en el PLD, hasta porque si íbamos a vestir de blanco, tú ibas de error. Ahora, fíjate cómo una parte del comité, una gran parte, la mayoría del comité político convoca a una rueda de prensa y emite sus consideraciones hasta cierto punto, emplazando a su presidente a que cambie de actitud. Oigan, señores. Sin embargo, para responderle a esa mayoría, un día después también, en el Eyer, convoca a otra rueda de prensa. Los dos cometieron error. Claro. Entonces, pero fíjate que lo que ha habido de ser un, es un, tú me dices y yo te digo, se aleja más, como tú decías, la posibilidad de que pueda haber cierto acercamiento entre ambos. Porque los dos se quieren alzar con que quieren tener la razón. Lo que yo digo es el Romero. La rueda de prensa que convocó el secretario general del PLD. Que es ilegal totalmente. Pero. No tiene potestad. Lo que te quiero decir es, pero yo digo, hay 23, convoca a una rueda de prensa y van 23 miembros del comité político. Leónel Fernández, que yo pensé, yo, yo pensé que Leónel Fernández iba a estar en la rueda de prensa. O sea, quienes van es su vocero, ¿cómo se llama? Radamés Jiménez, va a Ambuquerque. No, la facción, lo que quieran. En fin, cuatro o cinco miembros del comité político y todos los seguidores. Ahora bien, yo pensé que era otra cosa que se iba a decir en esa rueda de prensa. Para mí, en lo personal, no creo que llenó ninguna expectativa más que seguir radicalizando la posición de un grupo y de otro. Ahora bien, yo quiero referirme a esta situación. Y fue la que vimos ayer, la que el país entero dio, como esta figura de la altura del máximo exponente del merengue dominicano. De Juan de Dios, Ventura y Soriano. En todo el sentido de la palabra, como artista, como político, como ser humano, tiene un nombre bien posesionado en la República Dominicana y como artista en el mundo entero. Y lo es Johnny Ventura. Yo creo que exponerse ante esa situación, yo creo que Johnny, un hombre con la veteranía, se dejó llevar por el apasionamiento, por las emociones. Capaz de ir con la intención de penetrar conjuntamente con un grupo de artistas, de pintores, ¿verdad? Del pincel, que tenía la intención de penetrar y expresar su descontento a través del arte. Y él dijo que él iba a entrar, aunque fuese lo último que hiciera en su vida. Yo creo que Johnny Ventura tiene todos los medios y todos los mecanismos para expresarse su descontento y que no está de acuerdo, como lo tenemos todos los dominicanos, de no estar de acuerdo o de acuerdo con la reelección. Pero yo no creo que ese fue el escenario más idóneo que don Johnny Ventura pudo elegir para hacer esa acción. O sea, ahí pudo pasarse una situación, una desgracia, porque hay que reconocer, como decía alguien en un medio, esa actitud que exhibió ese oficial de la policía, ese coronel que estuvo ahí, se mantuvo siempre a acorde. No, me da más decirte. Porque si ese coronel u otra persona reacciona de alguna manera, ahí no se sabe lo que pudo haber pasado en esa situación donde estuvo don Johnny Ventura. Yo creo que fue un exabrudo por parte de Johnny Ventura asistir frente al Congreso con la intención de penetrar independientemente de que no se lo permitieran. Y en la guardia, si ese coronel dejaba pasar Johnny Ventura sin siquiera levantar la mano, como él lo hizo, le meten 15 días y 20 días presos, porque no cumplió con una orden que se le dio. O sea, él se mantuvo ecuánime, pero en un momento dado podía usar la fuerza. Sí, pero lo que... Oye, podía usar la fuerza. Lo que yo quiero resaltar es... Y él se mantuvo porque también Johnny no tuvo una actitud tan... Simplemente él que no fue una actitud para levantar la mano y nada de eso. Sí, pero fíjate, sí, sí. Don Johnny lo hizo también con altura que le caracteriza, con lo que le hizo. Hasta ese así le decía, señor, señor, coronel, esto es lo que yo voy a hacer, lo que quizás sea lo último que yo hago en mi vida. Pero nunca levantó la mano, nunca hizo ademanes con la mano, siempre mantuvo su mano baja. O sea, él lo hizo, pero no deja de ser una imprudencia. Tanto el coronel como don Johnny... O sea, actuaron los dos perfectamente. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, y quienes estaban detrás... ¿Eh? Pudieron haber... Porque estaban... Más palo que una tambora en un tiempo de Pacua. Que estaban incitando los que vociferaban los otros. Claro. Los grupos que eran bastante numerosos que estaban detrás, pudieron haber... Eso pudo haberse salido de las manos. Claro. Del control de los que estaban ahí, producto de esa actitud. ¿Cuál es la actitud, Johnny? De ir de manera pasiva e intentar penetrar al lugar. Miren, señora, el simbolismo no ha dado la razón y funciona más que huelga. Porque no hay forma... Si ustedes pillan todas las huelgas que se han hecho aquí y ya anuncian una por ahí, aquí no se ha resuelto nada. En el país miles de huelgas y no se resolvieron nada. Aquí se simbolizó un color y se logró lo que nunca en la vida se había logrado. Hacer una ley sobre la educación. Simplemente nosotros como ciudadanos no estamos de acuerdo con la Constitución, con la modificación de la Constitución o la reelección, lo que sea. Hagamos simbolismo. Nos vestimos de verde, nos vestimos de morado, lo que usted quiera. Y hacemos protestas, nos ponemos en el trabajo, nos ponemos un cintillo, ese simbolismo deja más enraizada su protesta cívica. No existe protesta cívica cuando usted hace desorden porque usted está violando una norma principal que el derecho ajeno es la paz. Si usted hace desorden, no está ejerciendo un derecho, está haciendo un desorden. Está haciendo que otro no transita, que otro no pase, que otro no realice sus labores normales. Quiere decir que usted le está violando una ley al otro también. Entonces, yo creo que el mundo ha ganado la experiencia de que la violencia, la huelga, eso no gana nada. Aquí el simbolismo vale más. Aquí la identificación con los procesos vale más. 4% es uno de los que te puedo decir. Se acuñó un color, todo el mundo se lo ponía los jueves. Eso vendió más que le entran a Pablo a Johnny Ventura, o que le entran a Pablo a... O que Merante cayó en un inmunidad que era intensivo. Entonces, yo creo que debe radicarse la lucha de esa forma. No creo que el ir al Congreso sea una manera idónea. Hasta que en el Congreso no suceda la desgracia, que no haya un muerto, va entonces a seguir con él. Mire, yo quiero aprovechar, ahí que estamos viendo esas imágenes... Mire, que yo no estoy de acuerdo con nada de eso, de la relación ni nada, pero yo creo que ya ese método como que no es el idóneo. Va a provocar un problema serio. Yo quiero aprovechar que estamos viendo esas imágenes para felicitar a Telenor, el grupo que en el día de ayer, ya la periodista Joanny Paulino, ¿verdad, Yardyán? Estuvo en la parte frontal desde el Congreso transmitiendo en vivo toda esa situación que se presentó ayer con la visita de Don Johnny Ventura, con la intención de penetrar a la parte frontal del Congreso. Así que un trabajo excelente, excelente por parte de este grupo Telenor, y la periodista Joanny Paulino, que estuvo transmitiendo en vivo. Definitivamente, definitivamente, el coronel es académico. Claro. Es académico. Es académico. Fíjate, yo quiero... Trató a Johnny como por su investidura. Lo trató como es. Yo quiero referirme también, Sergio Antonio Romero, a otra situación ligada a esta situación que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, y estas dos facciones, que una liderea el presidente Danilo, o lo danilista, y otro, dos leonelistas. Mira, yo voy a decir, la última patada es que van a expulsar a Leónel Fernández del PLD. Vale. Se están dando las bases para... Yo debo volver a decir que nosotros, definitivamente, vivimos en el circo más grande, en el circo más grande, en el circo más grande, que existe en el mundo. Ese es el hermano Puente Casca. Sí, es nuestro país. Allá nos vemos. Dice, expresó antes de ayer, el flamante diputado llamado Juan Carlos Quiñones, de la línea de Leónel Fernández, que tiene previsto, denunciar, denunciar a los funcionarios que sean capaces de ir a comprar legisladores al Congreso con el objetivo de levantar la mano para aprobar la reforma constitucional. Dame a terminar, Juan. Tiene la intención, ese flamante diputado, de denunciar a esos funcionarios ante la Embajada Norteamericana, nada más y nada menos, para que la Embajada les retire su visa. Oiga que, oiga, eso suena como si fuera como una payasada, ¿verdad? Si no me da eso, lo voy a llamar más. Exactamente. Por eso yo digo que yo comparo este país con un circo. Oiga, lo que es capaz de decir un flamante diputado. Por eso cuando tú ves que el boli quiere ser diputado, que a los foques quiere ser diputado, que Correa quiere ser diputado, ¿Es porque los que están son peores? ¿Es porque los que están son peores? Él va a estar a las 6, a las 6, a los cuales funcionarios son los que van a ir al Congreso a comprar diputados. Es más, ya yo me ofendo si me dicen que yo creo que yo puedo dar para diputados. Yo me ofendo. Para él, inmediatamente irse a la Embajada Norteamericana y denunciar. Ya yo me ofendo. Juan Pérez, funcionario tal, fue el que fue capaz de ir al Congreso a comprar legisladores. Ok, le quitaré con la visa. Yo quiero que le quiten la visa. Es ridículo. ¿Eh? No, por eso es lo que se llama, con todo el respeto que merece, por su investidura, un verdadero payaso. Yo creo que ni Corombolón le lleva... La gran mayoría de los que están ahí tienen visa porque tienen visa diplomática, pero cuando le quiten esa visa diplomática, los Estados Unidos no le dan una visa más nunca. Vamos a... Muchos de los que están ahí. Vamos a una pausa y a regreso. Seguimos con el contenido que hemos preparado en el día de hoy. ¿Tú sabías eso? Que hay muchos que viajan con visa diplomática porque la visa norteamericana no la consiguen. Un alto porcentaje. Vamos a la pausa y a regreso. Vamos a la pausa. ¿Tú sabías? Vamos a la pausa. 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 Gracias.